Hola, ¿cómo están alumnos y alumnas del primer grado? Bienvenidos a su clase de conocimiento del medio. El tema de hoy se llama 1, 2, 3, ordenamos las actividades. Voy a quitarme mi cubrebocas para empezar nuestra sesión. Recuerden tomarlo de las agarraderas sin tocar la parte exterior y lo voy a guardar en mi bolsita para usarlo después. Bien, el día de hoy vamos a empezar con nuestro tema, pero antes, ¿ven a Pepe por algún lado? Vamos a darle la bienvenida a Pepe. ¡Pepe! ¡Miren! ¡Miren lo que traje para la clase de mandarinas! ¡Hola, maestra! ¡Hola, Pepe! ¡Bienvenido! ¡Qué bonito y qué rico! Sí, me voy a quitar primero el cubrebocas, rapidísimo, para no quitarle tiempo a la clase. Y mientras les cuento, estas mandarinas son del huerto del hermano de mi abuelita. Y como él ya es grande y necesita ayuda, y me acordé de la clase pasada, donde teníamos que ayudar para convivir, pues fui y le ayudé a cortar mandarinas de su árbol y me regaló unas para la clase del día de hoy. ¡Qué bien, Pepe! Y qué bueno que pusiste en práctica lo que platicamos el día de ayer, que se trataba sobre ver qué actividades podemos realizar nosotros, y sobre todo, en qué actividades podemos apoyar y convivir, como dijiste tú. Oye, y ahora que traes las mandarinas, me gustaría saber una cosa, Pepe. Sí, dime. ¿Cómo haces tú para poder disfrutar la mandarina? ¿Qué es lo primero que podrías realizar para disfrutar la mandarina? Vamos a dividirlo en tres pasos. A ver... El número uno, ¿cuál será? Yo lo primero que hago, maestra, es que, por ejemplo, tomo la mandarina y ya sea que la ponga en una cubeta con un poquito de agua y la deje ahí, que se remoje un poquito, o si no, abro el grifo y también la limpio con un poquito de agua, después cierro la llave y ya está lista para empezar a pelar. ¿Qué pelar? Sería el paso número dos. Entonces, lo que hago es que le abro un poquito así, miren, la voy pelando de poquito en poquito. La verdad es que me gusta mucho tomarme el tiempo y lo que hago es que voy juntando todos los trocitos de la cáscara, porque después esa la tiramos en la basura orgánica. Muy bien. Entonces, llevamos los pasos. Número uno, dices que la lavas. Sí. Número dos, dices que le quitas la cáscara. Sí. ¿Cuál creen que sea el paso número tres? A ver, está bien fácil. El paso número tres es comerme la mandarina, pero no me la puedo comer así toda completa, entonces lo que hago es que la parto un poquitito y van saliendo los gajitos, miren, como este. ¿Ya vieron? Uy, está riquísima, ministra. Muy bien. El paso número tres, entonces, es quitarle gajo por gajo y te la puedes ir comiendo. Muy bien, Pepe. Como nos acabas de decir, en tres pasos, Pepe puede limpiar una mandarina para poder disfrutarla, como nos ha comentado. Ahora, no necesariamente todas las personas hacen eso. Puede ser que las personas también puedan cortarla por mitades y comer mitad y mitad. O también lo que pueden hacer es, lo que tú hiciste, solamente que la cortan en dos, ya limpiecita y sin cáscara. Cierto. Como pueden darse cuenta, las actividades se pueden ordenar en uno, dos y tres pasos, así como hicimos nosotros con la fruta. Ustedes en casa, piensen de qué manera también pueden disfrutar una mandarina. ¿Cuáles son esos pasos que ustedes siguen? ¿Son los que mencionó Pepe? ¿Serán otros pasos? Bien. De esto se trata ordenar actividades, de pensar en cómo lo realizamos. Presta mucha atención, Pepe. Sí. Porque el día de hoy vemos unas imágenes en el pizarrón que parecen un rompecabezas. A ver... ¡Ay! Tal vez son como imágenes de un cuento muy grande. O parecen partes de un mosaico. ¿Qué es lo que estamos viendo, maestra? Bien. Estamos viendo diferentes historias, pero están en desorden. ¿Qué les parece si nos acompañan a ver el siguiente video antes de empezar con nuestro ejercicio? ¡Genial! Video y mandarina. Vamos a verlo. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hoy hablaremos del orden de las actividades en casa. Todas las actividades cotidianas que se realizan en casa se hacen en momentos determinados del día y siguen un orden específico. Veamos algunos ejemplos. Piensen en las actividades que tenemos que hacer para prepararnos para ir a la escuela y pónganlas en orden. ¡Sí! Muy bien. Primero nos lavamos los dientes. Después nos ponemos el uniforme y tomamos la mochila. Y por último nos dirigimos a la escuela. Veamos otro ejemplo. Lavarnos las manos. Primero nos mojamos las manos por unos segundos. Después tomamos el jabón y nos frotamos bien las manos durante 20 segundos. Al terminar nos enjuagamos con suficiente agua. Por último nos secamos las manos. Es muy importante en todas las actividades llevar un orden y hacerlo en el momento del día que corresponda. Esto nos ayuda a mejorar la organización de nuestro tiempo y tener un mejor control de nuestros hábitos diarios. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Mmm! Estuvo bien padre el video y me dio tiempo de acabarme mi mandarina maestra. Muy bien. Se acabó. Y como dices esa basura hay que colocarla en el lugar adecuado. ¿Qué es? La basura orgánica. Muy bien. ¡Qué rico! Ahora, hablando de... estábamos hablando de las imágenes que tenemos en el pizarrón. Sí. Como podemos ver, las imágenes que tenemos en el pizarrón están en desorden. No sabemos de qué se tratan. Sin embargo, les voy a contar que son cuatro historias diferentes. Número uno es el nacimiento y crecimiento de una gallina. Número dos es el crecimiento de una flor. Ajá. Número tres es la construcción de una casa. Y número cuatro, cómo una vela se va consumiendo poco a poco. Muy bien. ¿Qué te parece, Pepe, si esas historias que les acabo de comentar las organizamos en el pizarrón? Las ordenamos por lo que comentamos hace rato. Paso número uno, dos y tres. Muy bien. Voy a pegar en el pizarrón los números. Y vamos a pegar debajo. Pásame el número dos y el número tres. Y vamos a pegar debajo de cada uno la historia que ustedes están viendo que corresponde a cada uno de los pasos. Ahora, vamos a empezar con el nacimiento y crecimiento de una gallina. ¿Cuál crees que sea de todas estas, Pepe? Ajá. El número uno. El número uno. A ver, vamos a verlas todas. Ayúdenme. Vamos a hacer equipo. Y ustedes me van diciendo cuál. Aquí está la gallina, ¿cierto? Pero creo que no están naciendo en este momento. ¿Qué tal acá? Aquí sí es una gallina chiquita. Esta podría ser. Pero, esperemos. Veamos. Ah, ya vieron. Aquí está el pollito saliendo del huevo. Esto es número uno, maestra. Muy bien. Vamos a colocar nuestra imagen en número uno. Perfecto. ¿Ustedes también en casa lo pudieron identificar? Recuerden que para que una gallina llegue a ser tan grande como la que tenemos ahí, primero requiere nacer y ser un pequeño pollito. Cierto. El número dos, ¿cuál crees que corresponde? Ah, ay, ¿será esta o esta? Nos quedan dos. ¿Gallina grande? ¿Gallina chica? ¿Gallina chica? Sí. Vamos a poner gallina chica. Muy bien. En el número dos vamos a colocar nuestra gallina joven. Todavía no es una gallina adulta, por lo tanto, lo vamos a colocar en el número dos. Ahora, en el número tres, pues, nada más nos queda la gallina grande, ¿cierto? Vamos a ponerla en el número tres. Muy bien. Como pueden darse cuenta, acabamos de ordenar una actividad que es el nacimiento y crecimiento de una gallina. Y la ordenamos en tres pasos. Uno, dos y tres. Y aquí los tenemos identificados con sus imágenes. Ahora, vamos a hacer el siguiente. Presten mucha atención en casa. Sí. Porque nos van a ir ayudando a buscar las imágenes que ahora corresponden a la construcción de una casa. ¿Cuáles de ellas corresponden a la construcción de una casa? La construcción de una casa. Esta. Muy bien. Pero esta ya es la casa completa. A ver. Ay, ¿y qué tal esta? Esta todavía no tiene techo. Esa podría ser la número uno, ¿cierto? A ver, sigamos viendo. ¿Qué tal? Ay, ya vieron esta. No le había entendido. Pero lo que estoy viendo aquí son los cimientos de la casa. La primera parte, ¿cierto, maestra? Así es. Como ven, ponemos este en el uno. ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos? Sí, ¿no? Este es en el número uno. Muy bien. Como acabas de mencionar, son los cimientos de la casa y está en construcción. Apenas empezaron. Por lo tanto, ese corresponde a nuestro número uno. Ahora, tú identificaste otras dos imágenes, Pepe, que es uno y dos. Sí. ¿Cuál de estas dos imágenes que tiene en la casita corresponden al número dos? A ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Eh? ¿Casita con techo? ¿Casita sin techo? ¿Es esta? ¡Seguros! Está bien. Yo confío en ustedes. Las niñas y los niños del primer grado dicen que esta es la siguiente imagen. Muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo se dieron cuenta que era esa imagen? Porque todavía no está terminada nuestra casita. Apenas sigue y le falta poquito para terminarse. Por lo tanto, la número tres, ¿cuál creen que corresponde? Pues esta, ¿no? Vamos a ponerlo y vamos a ver si sí se cuenta la historia de la casita. A ver. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo lo ven? Tenemos los cimientos, después la casita, aquí le falta pintura y le falta el techo, pero después tenemos la casa completa, puertas, ventanas, un techo de colores y hasta una flor. Oye, Pepe, si se dan cuenta de esa flor, recién empezaba a construirse la casa, no estaba. A ver. La flor creció con la construcción de la casa. Cierto, no estaba en las etapas anteriores, pero en la final sí. Muy bien. Vamos a continuar con el crecimiento de una flor. Puede ser esa misma flor, ¿no? ¿Se parece? Creo que sí. Bueno, de estas imágenes que tenemos de la flor, ¿cuál creen ustedes que corresponde al número uno? Primero vamos a identificar cuáles son de una flor. A ver. Pues, esta. ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿No? ¿Y qué tal esta? Esta es la flor completa. Esta es una vela, otra vela, otra vela, pero miren aquí. Aquí tenemos el botón de la flor, ¿cierto? Muy bien. Entonces, tenemos uno, dos y tres. Aquí están. Ahora, ¿cuál de esas tres corresponde al número uno? Observen bien. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será esta? No. ¿Qué tal esta? Esta no, ¿verdad? ¿Y esta? Esta sí. ¡Seguros! Muy bien. Yo lo voy a poner como la número uno. ¿Cómo se dieron cuenta que esa era la número uno? Ah, muy bien. O que dice que la ven más pequeñita que las demás. Quiere decir que apenas está en nacimiento. Cierto. Muy bien, alumnos y alumnas. Ahora, ¿cuál corresponde al número dos? Venga, vamos. Ayúdenme. Y... ¿Esta? ¡Seguros! Está bien. La voy a poner... ...que es el botón de la flor. Muy bien. Y la número tres, yo creo que no hay duda. Ya tenemos la flor... Completa. Completa. Por lo tanto, esa es la número tres. A ver, veamos la historia. Aquí va creciendo. Aquí se ve el tallo más grande y un pequeño botón de la flor. Y por último, tenemos la flor completa con hojitas, incluso hasta pasto alrededor. ¿Ya vieron? Muy bien. Vamos muy bien. Y ustedes también han observado perfectamente las imágenes que corresponden. Ahora, nos queda una sola historia. Ajá. Yo veo una vela, Pepe. A ver... Recuerden que la historia es cómo se consume una vela. Ajá. ¿Cuál de estas imágenes creen que corresponde al número uno? A ver... Pues... ¿Ustedes qué dicen? Esta... Yo digo que es esta, porque es como el ejemplo del pollito, ¿no? Esta es así, porque el pollito es el chiquito y luego crece y crece, ¿cierto? Y la flor es la chiquita también y va creciendo. Y la casita también. Ajá. ¿Estamos correctos, maestra? Oye, los alumnos nos están diciendo algo. ¿Qué? ¿Qué dicen? Ah, es que dicen que la historia de consumir una vela quiere decir que se va desgastando. Que la vela se va desgastando. Por lo tanto, si ponemos primero esa, ¿ustedes creen que una vela pueda ir en crecimiento? Creo que no. Como el pollito, como la flor, ¿la vela puede ir creciendo? No, ¿verdad? Es al revés. Entonces, en este caso, es la historia opuesta. Es de grande a chiquito, 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 chiquito. Así es, Pepe. Entonces, ¿cuál corresponde de las velas que tenemos al número uno? Pues, la vela grandota, ¿cierto? Muy bien, niñas y niños. Muy bien, porque está nueva. La acaban de encender y todavía no se ha desgastado. Por lo tanto, ese es nuestro número uno. Uno. Aquí está, la vela más grande y recién encendida. Como pueden ver, el número dos ya está un poquito desgastada, pero todavía no se termina. Por lo tanto, esa va a corresponder al número dos. ¿Y qué observas en el número tres, Pepe? En el número tres, la vela ya es muy chiquitita y está a punto de terminarse. Muy bien. ¿Se dieron cuenta que las actividades las podemos ordenar en uno, dos y tres? Todo depende de cuál es el proceso. El proceso de una vela y de una gallina son diferentes. El proceso de una construcción de una casa y del crecimiento de una flor también. Sin embargo, aquí hemos logrado ordenarlas. Bien, Pepe, ahora vamos a trabajar con nuestro libro de conocimiento del medio. ¿Lo tienes listo? Sí, estaba aquí. No, alguien me lo movió. ¡Ay, ya lo vi! Aquí está. Muy bien. Aquí está, maestra. Bien, vamos a abrir nuestro libro en la página 57. ¿Qué podemos observar? Cinco y siete. Aquí está, página 57. Ah, muy bien. Se los voy a enseñar. El orden de las actividades. ¿Qué tal? El orden de las actividades es lo mismo que acabamos de comentar. Ahí tenemos imágenes que debemos ordenar de acuerdo a lo que va primero, lo que va después y con lo que finaliza. Mira, Pepe, yo esas imágenes que están en tu libro las traje un poquito más grandes para que las podamos acomodar. Perfecto. ¿Me ayudas? Sí, claro. Bien, la primera historia que nos cuentan es... Me preparo... Me preparo para ir a la escuela. Muy bien. Y nos presentan estas imágenes. Cierto. Y nos pide... ¿Qué nos pide? Ahí, las instrucciones son... Escribe en los círculos los números del uno al tres para indicar el orden de las actividades en cada caso. Muy bien. Y la primera actividad es... Me preparo para ir a la escuela. A la escuela. Muy bien. Y tenemos estas tres imágenes que estoy pegando en el pizarrón. Yo las hice un poquito más grandes para que ustedes en casa también las pudieran observar. Bien. De estas imágenes... Sí. Ven, vean y observen bien. ¿Cuál corresponde al número uno? Así como hemos hecho con las historias anteriores. A ver, ayúdenme. ¿Qué es lo que estamos viendo en las imágenes? La primera imagen es una niñita que está entrando a la escuela. Incluso ahí dice, por la puerta, escuela. ¿Qué tal la segunda imagen? Parece que va saliendo de su casa la misma niñita, ¿verdad? Y en la tercera imagen vemos que... Ay, que se está lavando los dientes. Y de hecho, todavía trae la pijama. Creo que ya podemos saber cuál es la número uno. ¿No es así? La número uno es donde se está lavando los dientes y todavía tiene la pijama. Muy bien. Sí. Muy bien. Después... ¿Qué te parece, Pepe, si de una vez organizamos esas imágenes? ¿Cuál dijiste que era la número uno? La número uno me están diciendo las niñas y los niños que es la última imagen donde está la niña con su pijama y lavándose los dientes, ¿cierto? Sí. Bien. La vamos a acomodar. Y ustedes en casa se dan cuenta que tiene unos círculos cada imagen. Aquí los pueden ver. Aquí es donde van a colocar adentro el número que corresponde. Pepe dijo que este es el número uno porque todavía la nena está en pijama, se está lavando los dientes, se está preparando para ir a la escuela. Por lo tanto, vamos a anotar aquí número uno y Pepe nos va a ayudar a cambiar nuestras imágenes en donde corresponde. Perfecto. Voy para allá. Ah, entonces, el número uno queda de este lado. El número dos, ¿cuál crees que corresponde? El número dos, vamos a ver, pues aquí ya llegó a la escuela y ese tendría que ser el número tres, ¿cierto? Pero, ¿qué tal esta? Aquí ya está lista, se cambió la pijama, se puso el uniforme, lleva su mochila y seguramente ya desayunó, iba muy contenta hacia la escuela. ¿Qué dice? Número dos, le ponemos el número dos, es maestra el número dos. Muy bien, vamos a ponerla como número dos porque lo mencionaste muy bien. Perfecto. Nuestra alumna está lista y está en camino para llegar a la escuela. ¿Y el número tres? Y el número tres, pues es la que sobra, que es cuando la niñita está por entrar a la escuela. Muy bien, Pepe. Ustedes en casa, dentro del círculo, anoten los números como corresponde. Uno, dos y tres. Bien, como siguiente imagen, tenemos la historia de me lavo las manos. ¿Cuál creen que sea el primer paso? ¿Y cuál creen que sea el segundo? ¿Y cuál el tercero? A ver, Pepe. Me lavo las manos. Me lavo las manos. Muy bien. Voy a pegarlas de este lado. A ver... ¡Ay, ya no hay! Muy bien. Para lavarse las manos, piensen en ese procedimiento. ¿Qué tenemos que realizar para poder lavarnos las manos de forma adecuada? Lo hemos visto muchas veces en nuestras clases porque a Jolisto nos ha enseñado cómo realizarlo. Ahora, ustedes en casa, piensen en las imágenes que tenemos aquí, cuál corresponde al número uno, cuál corresponde al número dos y con qué paso se finaliza esta actividad. Muy bien. ¿Cuál de esas imágenes crees que sea el número uno, Pepe? Vamos a ver. Analicémoslas otra vez. La primera imagen es el niñito, frente al lavabo, pero tiene una toalla en la mano. Siento que este es como el último paso. Vamos a ver las otras. ¿Qué tal este? El niñito está frente al lavabo y está por abrir la llave del agua. Tal vez será el número uno, ¿verdad? Vamos a ver la que sigue. En esta, el niñito... Ay, ya se mojó las manos y tiene jabón y les está pasando jabón por toda la palma y por todo el dorso y entre los dedos, así como nos enseñó a Jolisto. Creo que esta es la número uno, ¿cierto? Muy bien. Número uno. Vamos a abrir el grifo del agua para mojarnos nuestras manitas. Número dos, cuál corresponde. ¿Qué tal? Vamos a poner el jabón y tallarnos las manos. Me parece bien. Vamos a colocar esa actividad en el número dos. Y para finalizar... Y para finalizar, pues nos secamos las manos, ¿no? Vamos a poner esta actividad en el número tres. Secarse las manos con una toalla. Oye, Pepe, ¿qué pasaría si primero me seco las manos, luego me enjabono y después abro el grifo del agua? Ay, sería un orden de lavarnos las manos muy extraño, maestra, porque después nos quedarían las manos como muy mojadas y con mucho jabón y a lo mejor ensuciaría yo el lavabo con jabón. Muy bien. Recuerden que el orden de las actividades es importante siempre y cuando sean útiles para nuestra vida. Vamos a continuar con la última imagen que tenemos. Perfecto. Tres diferentes. Y la historia nos dice antes de dormir. Tenemos ahí a un pequeño. Primero nos presenta la imagen un niño con una pijama o poniéndose la pijama. Después tenemos a una familia compartiendo los alimentos y conviviendo. Y para finalizar, tenemos al mismo niño, pero ya acostadito en su cama, listo para dormir. Muy bien. Piensen de esas imágenes cuál corresponde al número uno, cuál corresponde al número dos y cuál corresponde al número tres. A ver. Y aquí las voy a pegar para que podamos verlas. Listo. Antes de dormir, veamos las imágenes. ¿Me ayudan? Aquí tenemos al niño que está en su cuarto. ¡Ay! Se está poniendo la pijama. ¿Ya vieron? Aquí dejó sus zapatos y dejó su playera. Se está acomodando la pijama. Todavía no está en la cama, pero digamos que se está preparando. ¿Qué tal está? Antes de dormir. Y aquí tenemos... ¡Ah! Es la cena familiar. ¿Ya vieron? Están cenando los papás con sus hijos. Aquí vemos al mismo niño con la playera que usó en el día, que es esta misma. ¿Ya vieron? Quiere decir que aquí todavía no se ponía la pijama. Muy bien. Esa es una muy buena pista. ¡Qué bueno que están atentos! ¡Veamos la siguiente! En la siguiente es la imagen del niño. Ya dejó su silla de ruedas, ya se pasó a su cama y tiene su pijama. ¿Ya vieron? Es la misma pijama que se puso en esta. ¡Mmm! Esta es una labor detectivesca, maestra. Vamos a ver. Ya nos dieron muchas pistas las imágenes. Yo creo que la imagen número uno debería de ser la cena familiar. ¿Qué dicen las niñas y niños? Eso no es. ¿Están de acuerdo nuestros alumnos? Muy bien. Vamos a pegar nuestra cena familiar como número uno. ¡Perfecto! Ahora sí, Pepe, ya todo es más fácil. Sí. Número dos. Número dos pues es donde se está poniendo la pijama. Así es. ¿Por qué eso hacemos? Antes de meternos a la cama nos ponemos la pijama porque si no sería rarísimo. Claro. Y número tres, ahora sí, está el pequeño acostado en su cama listo para dormir. ¡Listo! Como pueden darse cuenta, las actividades se pueden ir ordenando. Yo les quiero proponer un rato. Piensen en una actividad que ustedes puedan ordenar en uno, dos y tres y coméntenla con alguno de sus familiares. Espero que les haya gustado mucho esta clase. Nos gustó muchísimo, maestra Lenny. Descubrimos que todas las actividades las podemos hacer en uno, dos, tres pasos. Cómo inicia, cómo continúa y cómo termina. Aprendimos muchísimo el día de hoy, ¿no es así? Gracias, maestra Lenny. Oigan, pero esto no termina, ¿eh? Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema del día de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con uno, dos, tres. Ordenamos las actividades. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con matemáticas. Pero antes, Pepe, ha llegado el momento de movernos. Pero yo quería mandarinas. No, no, ven, vamos a movernos, ven. Vamos a movernos. Hace ejercicio. Para podernos comer mandarinas. Venga, vamos a movernos mucho, vamos a movernos mucho. Adiós. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna diez veces y después diez veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos, muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. elevación de la pierna derecha cinco veces sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien, estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos, procura que no toque el piso tu talón. Tres, una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer Yair en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. Y ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una, dos, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, dos, una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente tres repeticiones. Una. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413. ¡Cien líneas! También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video